Lo hemos sacado, ¿eh? Va, Norma, yo te abrazo. Ya que tu equipo no te quiere... Yo le tengo que dar cariño a Norma al final. ¡Vamos! Señores, cocinas limpias. Venga, listo, listo. Norma. ¿Qué le pasa a mi Norma? Norma. Ay, que me está aguantando el tipo. Dejarla, que le estaría haciendo llorar. Cabritos. ¿Estás bien? Sí. Ven, Norma, anda. ¡Vamos! Venga, aquí, tú tranquila. Yo me estoy ya muy incómoda. Y a mí me gusta disfrutar de lo que hago, me gusta disfrutar del trabajo, me gusta disfrutar de todo. Y hoy no he disfrutado nada, absolutamente nada. Pero, escúchame, Norma, esto es el juego. ¡Ya está! Y me he sentido... muy mal.